Pero y que es lo que está pasando ahora en esta fiesta carne para bajar, los carnavales Donde se está llevando a cabo una burla Una burla, y a un cristiano que le gusta ni a esto Una burla a Jesucristo Como es posible, yo quiero que tu mire este video Donde la corona se la pone en dique a Satanás Porque ellos dicen que Satanás es que tiene la corona Que Satanás es el rey Miren esto, por favor, preste atención a cada detalle Sin la gente que están ahí en ese momento Darse cuenta Ellos están haciendo un pacto inconsciente A veces hay cristianos que dicen Yo no voy a carnavales Pero está ahí mismo frente a su casa Y sale en dique a chimos Si usted está yendo, aunque esté frente a su casa Aunque esté pasando por ahí Encontrase o vaya para su iglesia Póngase a orar Pero miren esto, por favor Dios mío, ten misericordia Dios mío, ten misericordia Yo quiero que tú te quedes hasta el final Vea esto, por favor, miren Van niños Van niños Van adolescentes ¿Qué le enseñan? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo vengo diciéndolo Y esto es bíblico Satanás anda como león rugiente Buscando a quien devorar Él no se ha quedado con los brazos cruzados Él está buscando la forma de atacar Porque ahora, estos niñitos Que nadie los lleva a ninguna iglesia Ellos van creciendo y piensan Ah no, Satanás venció a Jesús No, niño, no es así No, no es así Satanás fue vencido Hace más de dos mil años atrás Cristo lo venció en la cruz del Carvario Antes había un respeto tremendo Hacia las cosas de Dios Ahora el tiempo va pasando Se ha multiplicado la maldad El amor de muchos se ha enfriado Como dice la Biblia Y esta es la consecuencia, miren No hay un respeto No se respeta lo de Dios Entonces cuando vienen los juicios Cuando viene el cumplimiento de Mateo Capítulo 24, versículo 6 Tú lo ves asustado y pidiendo cacao ¿Sí? Porque tengo que hablarle así La Biblia dice que Dios no puede ser burlado La Biblia dice que lo que el hombre siembra Eso mismo cosecha La misma palabra de Dios que me lo está diciendo Dios no puede ser burlado Todo hombre, toda mujer Que se burla de Dios Va a tener su consecuencia Toda persona que se levante En contra de un hijo De una hija de Dios Va a tener su consecuencia Pastor, pero todos somos hijos de Dios Vete al libro de Juan para que tú veas Que a los que le recibieron A los que creen en su nombre A los que creen en el hijo Le dio potestad de ser hecho hijos de Dios Si tú no crees tú lo que es una creación Simplemente Pues eso es como una burla Satanás con la corona Los demonios alrededor de él Y Jesucristo postrado Pues no Jesús se levantó de entre los muertos Él resucitó y dice la Biblia Que está a la diestra del Padre Intercediendo por cada uno de nosotros Pero no es lo que el mundo Te quiere mostrar Porque ahora yo estoy viendo Por ahí por las redes De que hay personas que están diciendo No Es que Satanás Es el mismo Jehová No La misma Biblia me dice a mí En el Salmo 23 Jehová es mi pastor Y nada me falta O sea que Que tú vas a decir Con un texto malinterpretado tuyo Con tu mente Pecaminosa Usada del enemigo A no Que Satanás Es Dios Pero ven acá Ahí es ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está moviendo En este tiempo? Y tú ves a la gente diciendo De que tú no hablas de liberación Pero ve acá ¿De qué tú quieres que hable? De yuca Y de papa Y de batata Tengo que hablarte De lo que se está moviendo En este tiempo Tengo que explicarte Que el enemigo Anda como león rugiente Buscando a quien devorar Y está loco Por agarrarte a ti Entonces tú tienes que entender Que esto no es normal Si tú amas los de Dios Si tú amas El Evangelio Si tú amas Lo que dice la palabra de Dios Tú tienes que desechar esto Tú tienes que romper esto Y decir No, esto no va Esto no es normal Esto no es normal En el nombre poderoso de Jesús Yo cancelo esa malicia del enemigo Por el poder de la palabra Si tú estás de acuerdo Comparte Y déjame un texto bíblico ahí En el nombre de Jesús Dios te bendiga Y el demonio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!